Ante Trump solo nos queda levantar la cabeza, ser dignos. Esto es lo que escribí para este martes 25 de junio. Tras el lanzamiento de la campaña de reelección de Donald Trump en Orlando, escuché a muchos corazones sagrantes oficiales, claro, celebrar que en su discurso de Orlando, Trump había tratado bien a México. O sea, en un discurso, en una frase, Trump trató bien a México, lo que me parece primitivo y sobre todo lo más grave, vergonzante. Celebrar que Trump en un párrafo nos hubiera tratado bien con país, como si eso fuera digno de celebrarse. Y es que ante la dignidad nacional, ese comentario, ¿nos trató bien en un párrafo? Para mí es una indignidad. De verdad, que con qué pocas migajas se conforma el gobierno. El reconocimiento de Trump a la nueva estrategia migratoria de contención de México, a algunos del gobierno eso les parecerá un logro, ¿sí? Un logro. Pero para la mayoría de los mexicanos tiene que ser una vergüenza. Ahora resulta que hay que dar las gracias por una generosa frase, por una línea de Trump, lo que en verdad es una falta de respeto que ninguna voz oficial, ninguna voz oficial se atreva a levantarse para indignarse. Ni una, ni una voz. Lo que es aceptar la pequeñez y el temor ante la amenaza y la soberbia de Trump. De verdad que el sector oficial no entiende, no entiende, no entiende que las prioridades de Trump no pasan por México, las prioridades estratégicas del gobierno de Estados Unidos. Sus intereses reales están en Rusia, están en China, están en Irán, están en el Medio Oriente, en Corea del Norte, en la Unión Europea, incluso en Venezuela y en Cuba, ¿sí? Presiona, presiona porque sabe que México, pues con México no tiene problema. ¿Por qué? Porque a México lo tiene controlado. Ningún caso, ningún caso que no pasa por sus prioridades nacionales, sino por las electorales de Trump, que conociendo nuestras debilidades, que insisto aquí llamamos elegantemente simetrías, presiona, avanza y amenaza en su doble discurso. Ante las potencias reales, Trump se sienta, se sienta y dialoga, cede ante sus estrategias y necesidades electorales. México, Trump amenaza, presiona y obtiene. Y pregunto, en su estrategia de choque, ¿de qué país está obtenido más concesiones que de México, Trump? ¿De cuál? De ninguno, absolutamente de ninguno. Porque una cosa son las prioridades estratégicas del gobierno de Estados Unidos y otra, otra muy diferente, son las necesidades electorales de Trump. Nosotros y nuestras debilidades somos de ese capítulo, de las necesidades electorales de Trump, no de las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Así que no celebremos, no celebremos lo que llaman un elogio muy efímero de Trump y pongámoslo sustancial, la dignidad por delante. No le hagamos, como le hemos hecho, el trabajo sucio. ¿Por qué? Por dignidad, por respeto.